El primer día de rodaje quisimos ver el río que atraviesa este valle y que lleva el nombre de su ciudad, Mala. Ellos necesitan apoyo, yo no me abasteco porque yo tampoco no trabajo. El trabajo no es muy importante, para prevenir contra cinco enfermedades. El mayor problema que yo veo acá son las dos etapas extremas de la vida, los niños y los ancianos. Ahorita nosotros estamos alrededor por lo menos de 150, 160 gestantes nuevas que se controlan. Si uno observa Mala, tiene una economía relativamente buena. Llega de fútbol femenino es algo profesional, en cambio acá no, acá como que nos subestiman, hablan mal de una mujer. Ahora mis nietos me dan pena, no sé cómo lo voy a hacer. Quiero aprender más y ser algo en la vida. Por poquito más me lo abandono, por una decepción grande que tuve, me chocó bastante, la verdad me chocó. Ya su mamá no quiso hacerse cargo, o sea su familia prácticamente no son de tener un enfermo en su casa. Toda la comunidad está renegando y está molesta, molesta, molesta. Pero jamás damos las moralejas, la parte final, cada uno se llevará el mensaje de acuerdo a lo que haya entendido. ¡Armas adelante! Ojiñahuicha de mi vida, tierna vecía de mis ensueños. Recuerdo que mi primer beso fue a los 17 años. Era una historia como que tan solo me tocaba la mano. Y para mí es algo gratificante seguir en esta vida y seguir más adelante y seguir adquiriendo más conocimiento. No queremos grandeza, no queremos dinero. Queremos herramientas, equipos, queremos unidades para seguir brindando nuestro servicio. Hay muchas personas que me dicen que ganas siendo bombero y yo les respondo, yo gano amigos. ¡Gracias!